Sigue Vallivian, dos en el camino, va Ramiro Vallivian, manda el centro, va desviando la pelota Edwin Rivera, le queda Serginho, centro de Serginho, Reynoso, gol, 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 gol de Aurora, buena jugada por ambos extremos, primero Vallivian con la habilidad barriendo dos defensas, luego recibiendo en el otro lado Serginho y el centro preciso y precioso a la cabeza de Reynoso, un décimo gol de Jair en el campeonato, igual a siete del final, Aurora en Sucre. Lo dicho, ya lo mencionaste, es la buena acción por la banda derecha del recién ingresado Vallivian, luego la optimización de la circunstancia por parte de Serginho, que envía ese balón al corazón del área, mejor impulsión que todos, la de Reynoso y el gesto técnico fue realmente exquisito.